En Nápoles ha sido entregado a la diócesis, que además ya reconoció que sí, algunos sacerdotes involucrados en este asunto, incluido un obispo, sí pertenecen a esa organización. 1,200 páginas, un archivo de 1,200 páginas, ha puesto al descubierto las presuntas prácticas homosexuales de al menos 50 sacerdotes, incluido el obispo, repartidos en diócesis de toda Italia. El informe fue entregado, dado a conocer por el portal Gay News, y recoge el uso de aplicaciones para reuniones homosexuales, así como prácticas de sexo en grupo, y la organización de esas fiestas llamadas orgías. Así que esto pues va a llegar rápidamente al conocimiento del Papa, pues están ahí cerquita. Fíjate que hay un antecedente de este tipo de fiestas entre los sacerdotes, se llamaban los goleardos, que incluso hay una ópera y hay un libro. Y eran precisamente todos los sacerdotes y dedicados a la vida eclesiástica, que eran un desastre, eran un rebelde, hacían fiestas, hacían orgías, convivían con mujeres, con hombres, y era como esa parte oscura de lo que era la vida de la iglesia, lo que se ocultaba, pero aquí, en este caso la literatura lo saca a relucir y también la ópera. Sí, pero era distinto, era una orden, en primer lugar. Eran frailes, no sacerdotes, como en Cicorrientes, y sí eran pues muy amigos sobre todo del vino, y de otras cosas, pero sobre todo eran grandes consumidores y productores de vino. Los goleardos, que son los que se mencionan en Carmina Burana. Sí, y en algunos momentos de la historia, eso no tenía ninguna consecuencia. Eran pues conductas que incluso aprobaban las mismas autoridades eclesiásticas, pero ahora ya estamos viviendo una situación distinta y este tipo de cosas pueden tener consecuencias de acuerdo a los cambios que ha tenido la iglesia, sobre todo en el papado actual. Y sobre todo por uno de los medios de comunicación y dos, por la fuerza que ha ido adquiriendo sobre todo la iglesia protestante. Ya hubo una ocasión donde los tribunales católicos, la Inquisición, salió mal librada precisamente porque no manejaban los medios de comunicación y los protestantes sí, Gutenberg era protestante. Entonces, daban preferencia a los crímenes, a publicar los crímenes que cometía la iglesia católica. Por ejemplo, la Inquisición adquirió una pésima fama y esa pésima fama que adquirió se debe a su manejo en los libros, porque simplemente los anglicanos en un año quemaron a más brujas que en toda su historia la Inquisición. Sin embargo, como los otros manejaban los medios de comunicación, pues solamente publicitaban los crímenes de la iglesia. Vemos, por ejemplo, en los calvinistas, cuando agarran a Manuel Cervet, el descubridor de la circulación sanguínea, lo queman. En cambio a Galileo, pues nada más le dicen, no, yo cantas pichón o te apachurro el nido. Y el otro le dicen, no, pues la verdad la tierra, el centro es la tierra y lo sueltan y lo mandan a una granja muy bonita con todas las comodidades, porque además era muy cuate del Papa. Entonces, el problema actual es los medios de comunicación para la iglesia católica, porque ahora cualquier cosa que hagan se difunde mundialmente. Bueno, la misma boda entre Fernando e Isabel la Católica es parte de un convenio que hacen los castellanos en esa época con el Papa en turno, que era este de Lucrecia, que era Alejandro Borgia. Alejandro Borgia, es cierto. Y hacen ahí un trato medio raro y de muchos reales. No, y además se comprometen a tomar granada. Ajá. Y era un intercambio de cosas, de dinero y de otras prerrogativas. Ajá, sí.